La iniciativa que mandó el gobernador también va en el sentido de ya no encarcelar a las mujeres en su punto de vista al respecto a esa iniciativa. Sí, yo pienso que la iniciativa no es personalizar el aborto, sino como ayudar a las mujeres porque decía en aquella ocasión, sufre, y sufre un trauma y sufre médicamente, psicológicamente, espiritualmente, moralmente. Por eso yo hablaba de una atención especial a las mujeres que nos ayuden a superar este trauma del aborto, a la que muchas veces son familiares. Esa es la opinión que di en aquella ocasión. La iglesia sigue votando lógicamente por la familia y por la vida. Arsobispo, fue una coincidencia que un mes después el gobernador presente ante el Congreso del Estado, un mes después de sus comentarios de descriminalizar a la mujer en el delito de aborto, es una coincidencia que el gobernador haya presentado una propuesta, una iniciativa, pues no sé, similar a lo que usted opinaba en ese entonces, o platicó usted con el gobernador en ese sentido. No, no sé si fue coincidencia. No fue tenido últimamente el Instituto de Capitán, como están acordados por este tema. Bueno, señor, ya en concreto, la diócesis aprueba o desaprueba esta iniciativa del gobierno del Estado, que no es despenalizar, pero sí es descorporalizar la pena, a la bala o no la bala. Yo hablaba en aquellas declaraciones de que la cárcel daba más sufrimiento, más dolor a la mujer que abortar. Sobre las penas de las que me refiero en este comunicado, en este mensaje, pues eso le toca a mis diputados y a las diputadas ver este tipo de penas que merecen este delito. Por otra parte, pues también el lanzamiento de la Iglesia siempre será que el aborto es un delito, y en aquella ocasión yo recuerdo que se nos comunicaba, un delito, un crimen agravado, porque se mata a un ser inocente en nombre de la iglesia. ¿Es un avance esta iniciativa? Bueno, si se trata, repito, de apoyar a las mujeres que han sido aburridas a abortar, yo pienso que eso en la sociedad, en el Estado, tiene que darle el apoyo necesario para que supere lo que es el grado de la movilidad. Gracias.